Oración a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Querida familia de Creciendo en la Fe, en las Sagradas Escrituras también, el Señor Dios se ha manifestado como un Dios trino y puro. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, nos dice la Sagrada Palabra. Respondiendo, el ángel le dijo, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá, será llamado Hijo de Dios, y esta es Palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice la Sagrada Escritura. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y Él vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y si oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, y esta es Palabra de Dios. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, nos dice la Palabra. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Vamos hoy, hermanos, en el Señor, a comprender en nuestras vidas que somos un producto terminado de un ser supremo que habita en el reino de los cielos. Que muchos decimos creer en Él, pero cada cual queremos creerlo a nuestra manera. Es hora de que nos postremos ante Dios el Altísimo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pidamos a Él que nos dé la sabiduría para poder agradarlo, la fe necesaria, para que podamos vivir convencidos de su existencia, de sus promesas, de su verdad. Que podamos llegar a amarlo, para que un día, hermanas y hermanos, por ese amor divino y la misericordia de Dios, podamos alcanzar esa vida nueva y eterna que nos ha prometido el Señor Jesucristo después de la muerte. Vamos cada uno de nosotros a postrar rodillas mientras tengamos salud, alcemos nuestros brazos al cielo y vamos a elevar nuestra oración a la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Altísimo, Dios y Señor mío, Trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero y poder establecerme en Ti, por cada uno de mis días, que mi corazón, mi alma, mi mente y todo mi ser, viva confiado y reposado en Tu divina presencia, en Tu verdad y en Tu amor. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, Tú que te entregaste Señor y no preguntaste un porqué, y viviste ese dolor para ser la voluntad de nuestro Padre, para liberarnos, porque nos anhelas un día allá en Tu gloria. Yo siento mi impotencia al no poder agradarte, yo siento mi impotencia y mi pena cuando te fallo Señor, y te pido que me revistas de Ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de Tu alma, que mueres en mí, que mueres en mí, amado Señor, que le des vida a este corazón triste y abatido. Padre, os adoro, Señor Eterno, quiero unirme a la corte celestial para adorarte y bendecirte cada nuevo día. Quiero, mi Dios y Señor, darte infinitas gracias por ese amor, por esa fuerza viva de Tu presencia, porque eres el centro de nuestra existencia, porque en Ti, oh Padre amado, encuentro la protección. Gracias quiero darte por todos los dones y privilegios con que Tú nos acompañas y nos adornas cada día. Gracias, Trinidad Santa, gracias Padre glorioso, por esa manera incondicional de amar. Oh Santísima Trinidad, Tú que eres la gran representación adorada por nuestra Santa Iglesia, hoy queremos rendirte tributo por toda la eternidad, porque has significado infinitas bendiciones en nuestras vidas. Creemos en Ti, como nuestra mayor prueba de fe, nuestra razón de estar aquí. Te pedimos que nos proteja de todo mal y peligro, líbranos de todos los enemigos que por causas de la maldad, del diablo y sus demonios, desean destruirnos a cada instante, nos acechan constantemente. Grande eres Padre, bienaventurado sea el Hijo y glorioso sea el Espíritu Santo. Te imploramos en el nombre de San José y de la Santísima Virgen María, para que vengas a nuestras vidas, para que nos muestres el camino que debemos seguir, para que nos ayudes a encontrar soluciones a todos nuestros males, a todo aquello que nos aqueja en este momento. Quiero presentarte especialmente esta gran necesidad de que tú puedes ver mi corazón, aquí te la presento. Estas angustias me agobian Señor, esta impaciencia me está robando la paz, esta gran preocupación no me deja descansar ni dormir. Divina Trinidad, me postro ante ti y proclamo tu grandeza de mi Dios y mi Señor, ayúdame, te suplico, a remediar todos mis males, para así conseguir la paz que tanto necesito. Ahuyenta de mí todas mis preocupaciones, solo una palabra tuya basta, amado Dios, para que pueda yo obtener un poco de paz y de tranquilidad en mi vida afligida y de angustia que vivo. Ven Trinidad gloriosa, sé mi guía y protección en todo instante. Sé tú mi brújula, sé tú mi brújula, para que me orientes y me guíes a tomar las mejores decisiones, donde ya no lastime yo a terceros, donde ya yo pueda agradarte Señor, que pueda yo renunciar a mis vicios, a mis caprichos, a mi terquedad, a mi sordera. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad santa y gloriosa, Trinidad sagrada y adorada, Trinidad glorificada, oh fuente magna de vida, de esperanza y de bendiciones. Haz que en cada momento de mi vida, yo pueda actuar de la mejor manera para agradarte, que pueda por siempre contar con tu bendición poderosa de Dios al Altísimo. Apelo a tu insondable misericordia para que prestes atención a mis necesidades más difíciles, tú las conoces, aquí te las presento. Apelo a tu gran amor, Señor, para ponerte todas las necesidades de mis hermanos y hermanas, estos que ahora en este momento elevamos a ti nuestro clamor, y pedirte también por las necesidades del mundo entero, Trinidad santa y bendita. Al sagrado corazón de Jesús, ejemplo de amor y ternura, a Él, Señor, y en su nombre a ti suplicamos, que colmes nuestra vida con esa presencia y ese amor divino, que irradia paz, que nos da confianza, y nos ayuda en estos momentos difíciles de la vida. Oh Santísima Trinidad, oh Santísima Trinidad, tú que llenas de alegría y júbilo a todos cuantos a ti recurrimos, a tu Iglesia Católica, quien defiende con honores tu sagrada imagen, tu sagrada existencia, danos la paz en cada momento, danos la confianza en las dificultades de esta vida, sana nuestras tristezas que se empeñan en arruinar nuestra paz, que embargan nuestro corazón. Socorrenos con tu majestuosa asistencia, para que el trance más difícil se transforme en bondades y bendiciones. Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí estoy postrado delante de ti, para ponerme en tus manos, para poner en tus manos a mi familia, a mis amigos, a estos tus pueblos de la tierra, para poner en tus manos todo cuanto me aqueja, todo cuanto anhelo, todos mis planes y todos mis proyectos, para decirte que te amo y que sin ti mi vida es muy difícil. Concédeme el perdón por mis faltas, por todo aquello con lo que te he ofendido, y perdona a tus pueblos de la tierra por apartarse de ti, amado Dios. Ayúdanos a ser mejores cada nuevo día, ayúdanos a poder tener la fortaleza y la sabiduría, para que con empeño y constancia podamos agradarte. Yo creo que puedo mejorar, si tú me ayudas. Perdona a tu pueblo, amado Dios trino, perdóname sobre todo si he hecho daño a alguien. Perdónanos por todo lo bueno que no hemos hecho, perdónanos por todas las veces que te hemos fallado a tu voluntad y a tu ley. Bendice a quien yo haya hecho sufrir con mis palabras, con mis actitudes, y que tu misericordia desborde sobre toda la tierra, que haya conversión en tus hijos de la tierra, que los corazones más duros sean cubiertos con la sangre preciosa de Cristo y haya transformación en el mundo, que el amor inunde nuestras vidas. Danos, Señor, un nuevo corazón, para poderte amar como tú quieres. Amado Señor, trino, santo y glorioso, quiero agradecerte por haberme dado vida y por tener tanta paciencia en cada uno de esos días que tú me has regalado. Gracias por comprenderme en los momentos en que ni yo mismo puedo comprenderme. Gracias por todas las cosas bellas que nos has regalado. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque en este momento sé que tus oídos están atentos a mi clamor, a mi plegaria. Especialmente te doy gracias porque no has limitado el tiempo ni la hora para dirigirnos a ti. Gracias porque no has limitado los perdones. Gracias por creer en mí y por darme hoy una nueva oportunidad para vivir, para ser mejor, para recibir tu gracia, tu amor, tu perdón, tu misericordia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el pan de cada día nunca falta en nuestro hogar ni en nuestras familias. Gracias. Sobre todo dame la alegría necesaria para poder vivir lleno de esperanzas. Dame la confianza para no llenarme de temores en esos momentos de dificultad. Dame la fe necesaria para que nunca yo pierda la paciencia. Para que siempre tenga la certeza de que jamás me abandonarás. Y dale a mi corazón toda la paz y la serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida. Yo te amo, mi Señor. Quisiera poder agradarte cada día un poco más y con mis acciones de vida demostrarte mi deseo de poder vivir bajo tu ley, demostrarte ese amor y ese deseo, de poder agradarte cada día un poco más. Yo no he podido, pero si tú me ayudas, todo será más fácil. Me pongo en tus manos, Santo Dios trino y bendito, y pongo en tus manos a mi familia, a mis amigos, a mis sueños, a mis anhelos, a mis deseos. Pongo en tus manos nuestra relación, amado Dios, y lo presento ante ti por intermedio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre admirable, ejemplo de fe, Madre de la misericordia. y en tus manos también pongo el mundo entero para que nos protejas y nos ayudes en cada momento. Bendícenos y guíanos, trino Dios. Y que a lo largo de nuestra vida podamos vivir con la certeza de que tú vas a nuestro lado, que a lo largo de nuestra vida podamos sentir siempre tu amparo, tu protección. Gracias, Señor, por estos momentos en que tú nos llenas de fuerza. Gracias por estos momentos en que tu presencia nos colma de tu gloria y de tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo y porque sabemos que tu palabra es eterna, porque tu auxilio no demorará en socorrernos y atender nuestro clamor. Danos hoy tu bendición, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia y tu perdón descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, que aquí con corazón abierto lleno de esperanza recibimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor.